El verano está siendo realmente frenético para Antolín González. La perla del automovilismo nacional participaba en julio en su primera carrera de la Fórmula 4 italiana. Un mes después, Antolín se ejercitó durante dos días en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Rodó con un F4, mientras que el resto de pilotos, alguno de ellos de gran calidad e incluso con pasado en la Fórmula 1, lo hacía con los más potentes F3. Antolín igualó los cronos de los monoplazas de Fórmula 3. Un logro asombroso, como todo lo que hace el piloto arandino cada vez que se sube un coche. A finales de septiembre, Antolín competirá en Valencia, circuito de Cheste, en el Campeonato de España de F4. Y ya en octubre viajará de nuevo a tierras transalpinas para disputar en el mítico circuito de Monza una nueva prueba de la F4 italiana. Será a finales de mes, mientras que nuestro país afrontará dos nuevas citas del Campeonato de F4 nacional. Carreras que tendrán lugar en Montmeló el primer fin de semana de octubre y a mediados de mes en el histórico circuito madrileño del Jarama.